Luzes, cámara, acción. El show de luces y música ha comenzado y para eso se pintan solos. Y es que Vegas, baby. Este miércoles, los ojos del mundo, propios y extraños en materia de automovilismo, voltearon a ver a la ciudad que nunca duerme, a la ciudad de pecado, para ser testigos de una de las ceremonias de inauguración más esperadas y espectaculares que se han suscitado en el deporte motor en la historia. Uno a uno, recibidos por imitadores de Elvis Presley, los pilotos de cada escudería se iban acercando a la Strip Las Vegas para estar presentes ante la algarabía de los miles de fanáticos de la nueva era de la Fórmula 1, en donde se valora más el espectáculo que el ámbito deportivo. Pero eso poco importa, y es que vivan Las Vegas. La presentación en sociedad de cada conductor se dio en medio de un show de luces como nunca, aderezados con drones que iluminaban el cielo de Nevada, para luego dar paso a una serie de conciertos con artistas de moda, por lo que todo era baile, gritos y mucha emoción, a la espera de que arranquen los motores. Atrás quedó ya la polémica desatada durante semanas sobre los mitos y realidades del circuito callejero de Las Vegas, del clima, de lo caro o barato que estaba el boletaje o de los horarios. Es momento de vivir uno de los grandes premios más espectaculares de los que se tenga memoria. Las Vegas está lista, la ciudad no duerme, ni dormirá este fin de semana, con un GP que promete ser histórico y que podría mandar a Sergio Checo Pérez a confirmarse oficialmente como el segundo mejor piloto de la temporada. Al grito de Checo, 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 el público recibió al piloto mexicano como si fuera el local.